y diez, bien entonces hasta aquí terminaste tu entreno, ok, manita arriba, comentario, cómo vas, venga, vamos con el que sí, ok, vamos a comenzar, te voy diciendo, vamos a hacer cuatro ejercicios, ok, cuatro ejercicios, así que venga, ya estás en posición, te voy explicando, ok, primer ejercicio, necesito que te coloques peso, así que venga, vamos a necesitar banda, así que colócate banda también, y nos vamos, ok, venga, ya estás en posición, vente, vamos a estar, venga, primero colócate banda, un peso ligero, no tan elevado, y vente, nos vamos abajo, primero, nos vamos a ir aquí, ok, el primero con peso leve, así que venga, ok, vamos a hacer 15 de cada uno, vamos a subir, 1, 2, 3, hasta llegar a 10, luego hacemos cambio, 10, bueno, vamos a irlo haciendo, ok, venga, primer ejercicio, colócate peso, te voy explicando y lo vamos haciendo, ok, venga, 1, vamos, 2, si se puede, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, lo vamos a ir haciendo progresivo, vamos a hacer 10, primera serie, segunda 12, y tercera 15, ok, venga, del otro lado, 1, vamos, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, vientos, venga, ya estás, vamos con el que sigue y vas a girarte, colocas peso, venga, peso aquí y nos vamos a ir, ok, venga, ya estás, vas a subir, 1, 2, bajamos, 1, 2, bajamos, llevamos 2, venga, aquí, 3, si se puede, 4, vamos, 1, 2, 5, vamos, 6, venga, haces 2, y bajas, ok, 8, nos faltan 2, 9, y último, y 10, vientos, quitas peso, venga, ok, nos vamos a ir, podemos hacerlo aquí también, venga, si tienes pared, con pared, ok, venga, si no, lo podemos ir adaptando, ok, vamos a subir, y abrimos, y bajamos, ok, es un poco parecido, sin peso, 1, 2, bajamos, ok, 1, 2, bajamos, vientos, ya estás, 1, 2, bajamos, llevamos 4, venga, 5, estamos trabajando todo, venga, 6, si se puede, 7, vientos, 8, venga, 9, último, y 10, vientos, quitas, venga, nos vamos aquí, ok, ya estás, este ya lo hemos hecho, en alguna otra ocasión, así que venga, vas a quedarte aquí, bajamos, 1, venga, para este yo creo que sí vamos a quitar banda, así que vente, para que lo puedas hacer mejor, aquí, vamos, 1, si se puede, aquí, 2, venga, 3, si puedes, 4, 20, ya vas a la mitad, vamos, 6, si se puede, 7, venga, 8, vamos, 9, último, y 10, vientos, arriba, ya estás, venga, cómo vas, manita arriba, vientos, vamos con el que sí, ok, venga, si se puede, si se puede, vamos, posición,